Música ¿Qué piensas que esto va a acabar? ¿Qué es por qué final tu cabeza? ¿Qué es por installar? ¿Qué es por installar? ¿Qué es por installar? Sin los corporales Actitudes y maldades Ainho de la angustia De no poder respetar Piensas que esto va a acabar, que esto es terminar Y nunca ver, se ha puesto de estallar Alperación negativa del estado de alivio Piensas que esto va a acabar, que esto es terminar Y nunca ver, se ha puesto de estallar Piensas que esto va a acabar, que esto es terminar Y nunca ver, se ha puesto de estallar Piensas que esto va a acabar, que esto va a acabar